¡Hola! Y regresamos a los videos con el suquito de piña. Porque a quienes les gustan mis videos siempre los ven hasta el final. Y a quienes no les gusta también lo ven hasta el final. Y hasta comentan que no les gusta. Entonces, ¿para qué los ven? No sean pende... Ya, ok, perdón. Hora de transformarse. Hola chicos, ya llegó Lupita. Tengo estos diamantes, pero no me alcanzan, quiero más. Con permiso, me voy a conseguirlos. Ya estamos aquí. Uy, miren a este. No, no me convence. Uy, miren, este de aquí sí está muy guapo y todo. Vamos a bailarle un poquito. Ay, no reacciona. Lupita ignorada. Mejor me voy. Mejor enviamos al mundo. ¿Cómo no se me había ocurrido? ¡Ay, pati! PVP, a uno de vida por mil diamantes. ¿Aceptas? Sí, acepto. ¡Aceptó! Vamos a agregarlo. Oye, ¿tienes novia? Sí, la amo mucho. Al fin y al cabo que ni quería. Igual, solo quiero tus diamantes. Ay, qué mujer tan noble, desinteresada, de veras. Estoy listo, ya tengo casco y chaleco. Aunque no sepa qué compres y es a uno de vida. Suquito, concéntrate. Vamos a ganar los primeros diamantes del año. Así de fácil y ya. Yo no voy a salir para que tú me dispares. Tú tendrás que salir. Veamos si sale este chacalito. Cuando se trata de diamantes, Lupita siempre da lo mejor. Al parecer esto no será tan difícil. ¿Qué? Pero estoy seguro de que le di. Ay, ¿otra vez? Ya era hora. Voy a ir al Rush, como me enseñó mi tío. Pero, ¿cómo tiene más de uno de vida? Gracioso. Soy una serpiente que anda por el... ¡Toma, tramposo! Mírenlo, se le está viendo la mano. Le voy a dar en la mano. Tengo una duda. ¿Lupita es muy buena o este chico es muy malo? Bueno, no me importa. Yo solo quiero mis mil diamantes. Cuidado y no me los pagas, ¿eh? ¿Qué? Quiero acabar esto con un todo rojo. Vamos a ver si me sale. No, 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 no. Tiene que ir a la cabeza. ¿Sí vieron? Todo rojo. Lupita, ve a reclamar tu premio. ¿Me das mis mil diamantes, por favor? No tengo plata. ¿Qué cosa? ¿Crees en Dios? Claro que creo en Diosito. Que Dios te lo pague. Oye, hijo de tu... Ey, no creas que te saldrás con la tuya. A mí me das mis mil diamantes. Enviar. ¿Qué? ¿Pero qué pasó? ¿Me eliminó? ¿En serio, Ale? ¿Está pensando salirse con la suya? Te vamos a encontrar entre todos. No le vas a hacer esto a Lupita. Que te quede clarito.